Eres viento que no atrapa, libre como el mar azul En tu alma el cielo danza, sin fronteras, sin tabú Tu mirada es lejanía, misterio que anombra al sol Y en el mundo de los sueños siempre buscas otra voz Acuario, estrella errante, sigues tu propia verdad Con tus alas siempre abiertas, no hay cadenas, solo un mar Eres aire que se eleva, pensamiento sin final En tus ojos la distancia, en tu pecho la verdad Hablas con la luna llena, sin temor al porvenir Sabes que la vida es corta y prefieres compartir Tu amor es como una estrella, brilla en la eternidad Y aunque siempre sigues solo, das todo en tu libertad Acuario, estrella errante, sigues tu propia verdad Con tus alas siempre abiertas, no hay cadenas, solo un mar Eres aire que se eleva, pensamiento sin final En tus ojos la distancia, en tu pecho la verdad La pasión en ti es un río que en silencio va a correr Sin anclas ni despedidas, solo el viento es tu querer Acuario, soñador libre, en tu vuelo quiero estar En tu pecho la distancia, en tus brazos la verdad Y monte su reto la vida De la realidad Gracias por ver el video.